Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Estamos aquí en Valladolid, en el río Pirisuerga. Al desbordarse, lo hemos estado recorriendo parte de él y nos hemos encontrado con un alma caritativa que se ocupa de los gatos abandonados que transitan o viven aquí, en la ribera del Duero. Vamos para allá, vamos a ver qué nos cuenta esta persona. Vamos para allá, amigos. Vamos para allá. Vamos para allá. Es la colonia Panteritas. Pues muy bien. Y tienes esa caseta que vemos ahí y dos más allí. ¿Y tienes alguna más? Tengo tres, estamos cambiándolas. Mira, una de estas allí se ha bajado con el viento, se ha bajado abajo, se nos hacen dos otras, porque si no, no pueden. Claro, ¿cuántos gatos hay aquí? Dos. Dos, ah, vale. Sí, había más. ¿Había más? Porque yo... Sí, había más, pero se han muerto, se han muerto, alguno han atropellado. Ah, qué pena, qué pena. Vaya, vaya. Entonces ahora de momento tenemos sometidos. Sí. Y están controlados. Sí, sí, bueno, pues muy bien, pues muy bien. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Vale. Si te tienes que ir un poquito a distancia porque se tira. Ven aquí, Morris. Morris. Vamos, ven aquí. Morris. De corazón. Vamos, ven. Ven, corre. Vamos, venga. Vamos, que lo tienes ahí. Vete a comer. Eso. Vamos, cielo, que no pasa nada. No pasa nada, mi amor. Ven. Vemos a uno de los gatos que ha venido a comer. No pasa nada, cielo. ¿Traes pienso? Claro, traigo pienso, pienso feral. Ah, mira, pienso. Feral muy bien. Muy bien. Muy bien. Papel, porque hay que limpiar todo el rato. Claro. Bueno, los botes de comida. Los botes de comida, también, para gatos. Si le vemos aquí. Perdóname. Nada, nada. Disculpa. Este o desmila, me da igual. Ajá. Y los cuencos, para ir caminando, por si acaso me los tiran. Ah, ya va uno preparado. Siempre hay que ir preparado. Claro. Cuencos de comida, todo, limpitos, todo siempre. Y si no me llevo los sucios. Y esto es una medicación que le da a uno, porque estaba cojeando y es para el dolor. Si veo que no se le va para el dolor, esto ya no es por mi cuenta propia, sino ya ha ido al veterinario, ya lo consultamos. Sí. Si no se ve o que no se le pasa, puede ser infección. Entonces ya se le da algo para la infección. Ajá. Ajá. Al experimento, si no, nada. Y para la medicación, siempre comida especial. Ajá. Porque si no... Claro. Para que la coman, porque si no hace asco. No, no hacen asco, pero camufla mejor el sabor. Ah. Y luego, como es algo distinto, pues les llama más. Claro, claro. Curioso. Sí, sí, sí. Y quizá también tenga más aditivos para que ellos... A ver, la comida que le damos es muy buena, de muy buena. Es esta, pero entre esta y la desmila, ya te digo. El pienso feral tiene de todo, vamos, menos cereales, que por eso es feral, es un pienso que se ha creado específicamente, en un acuerdo con una fábrica, para los alimentadores. Ajá. Que es muy, muy, muy nutritivo, ¿vale? Vale algo más caro que... A ver, pongámosle, un saco de 20 kilos, 37,50. Ajá. Es muy bueno. Lo hay mejor, pero es muy bueno, porque los de mercados, don a día y todos estos, al final para los niños, esto es malo. Ajá. Y no les cubre. Entonces mejor fortalecerles bien el sistema inmune, tendrán menos... Allá voy, morris. Menos... Menos esto. Aquí. Le tenemos aquí, mírale. Y el agua. Ya voy, cielo, ya voy. Vente para acá. Vente para acá. Si no se me va para abajo y... Aquí vemos más casitas para los gatitos, de estas personas tan bondadosas, que les cuidan, y les tienen pajita adentro, para que se refugien los días así, cuando la climatología castiga y hace frío, lluvia, etc. Ya se va, se va. Espera. Lo pongo aquí. Espera. Toma. Ahí está. Tranquilita. No te acerques desde ahí. Tranquilo, ¿eh, morris? No pasa nada. Tranquilo, ¿eh? Tranqui. No pasa nada, cariño. Aquí vemos otra casita. Vemos que ya ha dejado la comidita y el agua. Tranquilo, Leta. Te acerques desde ahí. Como la naturaleza es sabia, vemos a los patos y a las ocas aquí en la ribera, lo que es en la orilla del río Pisuerga, que es donde menos corriente hay. La corriente va por el centro, por el centro del río, por el centro del cauce. Se quedan aquí a la orilla para que no les arrastre la corriente. Siempre he dicho que nos dan mil vueltas, cien vueltas no, mil vueltas y más. La naturaleza siempre nos dará más de mil vueltas. Tenemos mucho que aprender los humanos de los animales y las plantas. La corriente La corriente ¿Os estaban esperando? Sí, además de verdad. ¿Venís todos los días a darles pan? Casi todos los días. ¿Todo el pan que os sobra, se lo echáis? Y lo que encontramos por la calle. Ah, pues muy bien. Se lo he picado y se lo he traído. Pues muy bien. ¿Estarán encantados con vosotras? Pues sí, lo sienten y los del canal no te digo cuando nos ven. Ah, esto, esto. ¿Lleváis mucho tiempo traído el pan? Casi siempre todos los días. ¿En el verano todos los días? ¿Os conocerán por la voz, incluso? Por la bolsa. O mueven la bolsa. Ah, la bolsa. Por la voz. De la mano. De la mano te comen. Ah, sí. En el verano cuando estamos en la playa vienen las rocas y te comen de la mano. Ah, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es una forma de alimentar y reciclar a la vez. Ahí está. Porque no se va al vertedero. No, efectivamente. Ellos están encantados. Encantados. Yo es porque hay pocos, ¿eh? Sí, pero si vienes cuando no están. Claro, los demás están refugiados entre los árboles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero están llenitos. No les vemos, pero están refugiados. No, no, pero mira, lo más sí vienen. Sí. Y a pájaros y a todo, ¿eh? Nosotros vamos a comer todo bien. Pues bien, somos seres vivos y tenemos que ayudarnos unos a otros. Ahí está. Sí. Pero estos son iguales. Ahora, hoy cortes mal día. Sí. Y estos son muy agradecidos. Sí, sí, se les ve. Se les ve que a pesar de la corriente que hay. En vez de salir hacia afuera. Sí, ellos están aquí. Sí, sí, sí. Mira si son listos. Sí, sí, sí. Pero no deben hacer el agua. Sí, remanso. Sí, sí, aquí hay remanso. Está claro. Y se lo mete para ahí. Está claro que aquí hay remanso y ellos lo perciben. Si lo acababa de decir, nos dan cien vueltas o mil vueltas o más de mil vueltas. Pues sí. Los animales, sí. Sí. Son más listos que las personas. Desobservamos pocos. Si desobservásemos más, aprenderíamos muchísimo más de lo que sabemos. Muchísimas gracias. Mira, mira. No, yo no estoy metiendo debajo. Sí, porque está. Sí, 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 sí. Se lo he echas ahí. Hay mucha corral. Se lo he echas y se lo lleva. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Gracias.